Se busca al enemigo público número uno de Madrid. El pederasta de Ciudad Lineal es el objetivo de la policía y el mayor de los temores en este barrio. Aquí es donde en 2013 raptó por primera vez a una menor, una niña de cinco años a la que agredió en su coche. Un año después la historia se repite en el mismo lugar con tres menores más. En menos de cuatro meses, tres pequeñas de entre cinco y siete años han sido narcotizadas y agredidas sexualmente por este pederasta a quien los expertos definen como trampero. Nos lo cuenta Inoal Ujambio, redactora del área de Sociedad de Antena 3 Noticias. Los psicólogos forenses denominan un cazador o un trampero porque tiene muy bien marcada el área por donde se mueve, se la conoce muy bien, sabe dónde hay cámaras, sabe cuáles son las vías más rápidas de escape en coche y luego él elige un objetivo, en este caso una niña de entre cinco y siete años. La controla, la vigila, la observa, ve si está con los padres, ve si está con los abuelos. No le importa estar una tarde, dos tardes. La policía asegura que habitualmente es un hombre que tiene que trabajar por la mañana o que tiene que estar ocupado por la mañana porque es por las tardes cuando, y esto es una metáfora, pero sale a cazar. Y lo ha hecho aquí, en los barrios de Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas. Esta zona es ahora mismo la más vigilada de Madrid. La jefatura de policía de la capital ha incrementado las medidas de seguridad. Cientos de agentes peinan parques y calles. A pie, en coche o a caballo, vigilan palmo a palmo el área en busca de pistas. Porque por ahora esto es lo que se sabe de él. Es un varón de pelo castaño, ojos marrones y con dos lunares muy visibles que le caracterizan. Así lo describía hace menos de una semana ella, su última víctima. Los agentes la interrogaron horas después de haber sido agredida. Un proceso que se convierte en un juego cuando se interroga a una menor. Hay que interrogarles o explorarles, que es así como se denomina la palabra cuando tienes que preguntar a un menor, como si estuvieras jugando. Y a un niño no le puedes dar la opción de una respuesta hecha, porque si no la integra en su cabecita y te cuenta la historia que tú le has inducido a contar como si fuera propia. Una semana después de su última agresión, el juzgado número 10 de Madrid ha decretado el secreto de sumario.